Como lo prometido es deuda, hoy les enseño la segunda parte de los juegos de Dragon Ball de Play 2. Veremos juegos como Jump Force y GTA V de Vegeta. ¿Y se acuerdan de este juego de aquí, de Dragon Ball Z Kakarot para la Play 2, que les dije de que este juego no funcionaba? Pues les tengo buenas noticias, este juego me dio a dar. El primer juego que vamos a jugar va a ser el Dragon Ball Super Super Hero, que es un Mok de Budokai Tenkachi. Como podrán ver, en este juego tenemos a Ocultra Instinto, a Ocultra Instinto perfecto. También podemos ver a Freezer, aunque no está en su estado último. También podemos ver a Broly. Está personajes como Vegeta, con su última forma, que es el Vegeta Blue Evolution. También está Gohan, pero lamentablemente no está en su última forma, que es la última película, Gohan Bestia. Encontraremos a Piccolo, número 17, número 18. Vegito es uno de los personajes que nos va a acompañar el día de hoy, Daishin Han. También va a estar el Maestro Rochi. Luego también va a estar Krillin, con su última forma. Y bueno, nuevamente les muestro el poderoso Freezer. Lo bueno es que está personajes que son de otro universo, algo que no incluye otros Moks. Está como Kate, que es del universo 6. Y me gusta mucho, ya que tiene todas sus transformaciones. Que es Kate Normal, Kate Super Saiyan Berserker y Super Saiyan Berserker Controlado. También tendremos a Kyabe. A Frost, que es la contraparte de Freezer. También tenemos otros personajes como los dioses. Así que si te gustaría hacer una pelea entre Champ y Bills, acá lo podrías hacer. También vamos a estar con Los Ángeles. Por si alguna vez quisiste jugar la rebelión de Los Ángeles, pues acá lo podrás cumplir gracias a este mod. ¿Será que Daishinkan se revela contra Senosama? Y bueno, como extras también tenemos a Zamasu, a Zamasu del manga que cambia muchísimo. También tenemos a Trunks y a otros personajes que también son de Dragon Ball Heroes. Así que el roster de personajes lo vas a encontrar muy variado y muy bueno. Ya que incluso está el moro del mismo manga que ha salido último. También vamos a tener a Magikai, o Goku Black de Super Saiyan 1. Y también los clásicos como Majin Buu, Majin Buu Chiquito, como Gohan, como la transformación de Gotex, etc, etc. Antes de pasar a la acción también les muestro que hay personajes de Dragon Ball Super Broly. Aunque no este es el Max, este juego está cumpliendo mucho. La primera pelea que decidí fue hacerlo entre Goku Ultra Instinto y Kefla Super Saiyan 2. Aquí deben ver mis dotes de manco ya que estoy jugando tan solamente con una mano. Pero lo que no sabe Kefla es que yo me voy a transformar en el Ultra Instinto Perfecto. Con esa transformación sí le podría ganar Kefla sin ningún problema. También me dio una pelea de dioses y fue muy épico la verdad. Si tuviéramos que calificar a este juego le daría un 9 de 10, ya que tiene muchos personajes de Dragon Ball y de Dragon Ball Heroes. Lo único que no me gustó es que nos prometieran a Gohan Bestia y a Cell Max. Pero bueno, se le pasa porque están muchos personajes de Dragon Ball. El siguiente juego que vamos a probar va a ser el GTA V de Vegeta. Es un MOC del GTA San Andrés y vamos a ver qué tal nos va. Pues no parece nada raro, parece ser que estamos jugando GTA San Andrés. Ah bueno, ya el juego nos recibe con una portada de Vegeta que dice GTA MOC. En la pantalla de carga nos reciben con Majin Vegeta. Es sorprendente este MOC. Bueno, bueno, el juego cumple lo que promete. Tenemos a Vegeta en el mundo de GTA y podremos hacer mucho pero mucho descontrol en este juego. No crean que estoy poniendo en cámara rápida. Es Vegeta que tiene una velocidad impresionante. Tiene la velocidad de sonido, así parece. Acá Vegeta hará el imposible por recuperar los Sieber. Y si eso implica llevarse autos, él lo hará si es necesario. Yo Vegeta, es hora de recuperar el Sieber. No importa con quién me tenga que enfrentar, yo voy a hacer lo imposible para recuperar mis Sieber, Insectos. ¿Pero qué es esta canción, Kakaroto? No, mejor ponme una buena. Ya, devuélvame el Sieber, Insectos. Kakaroto, esto ya se salió de control. Está viendo la policía, ya tengo dos estrellas. No puede ser, ya llegué a tres estrellas, Kakaroto. Ahora tengo que escapar en este carro. Vámonos. Si tuviera que juzgar este juego le daría un 8 de 10, ya que cumple con lo que dice. Pero los controles se vuelven un poco molestos al jugar. El siguiente juego que vamos a jugar es Jam Force. Pero es una Jam Force para la Play 2. Ya nos recibe con esta intro. Y con esta intro ya nos confirma de que va a ser un juegazo. Podemos ver a Luffy, a Naruto y a Goku. Que van a hacer una épica pelea, pero en su forma grande. ¿Será que esto será el Goku Susanoo? Tendremos un roster de los personajes de Dragon Ball, también los personajes de One Piece y también los personajes de Naruto. Iba a escoger a Vegeta, pero creo que para esta oportunidad vamos a escoger a Goku. Al parecer el mando vibra cuando Goku se transforma en Super Saiyan 1. Wow. Esta partida estuvo muy fácil para Goku. Vamos por la siguiente mejor. Bueno, hay que darle una calificación a este juego. Vamos a darle un 8 de 10 también. Ya que cumple con lo que promete. Pero parece ser de que si el roster fuera mucho más grande sería muchísimo mejor. Pero de todas formas cualquier juego es mejor que Jam Force de PC4. Bueno, el siguiente juego es igual a Jam Force ya que es un crossover de todos los animes. Ya vemos que en este juego vamos a encontrar personajes de Naruto. También vamos a poder encontrar otros personajes como los que son los Vengadores. Este es algo increíble. Y si seguimos indagando vamos a poder encontrar personajes como Deku, Kak Nor de Ladybug, Bomberman, Sonic, Sailor Moon. También está Bardop y algunos personajes que han incluido como Steve y Ash Ketchu. La verdad son muchos personajes así que solamente los voy a dejar para que puedan ver a todos. Si quieres ver la pelea de una vez puedes adelantar el video. Vamos a ver en el video. Vamos a ver. 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 La primera pelea que vamos a ver es la de Naruto Contra el poderosísimo Olmai Parece que Olmai no pudo con el Rasen a Naruto Y va a ser vencido muy fácilmente Pero que es esto una pelea de rubios Es Naruto vs Kak Nor ¿Quién lo iba a decir? Y por último vamos a tener una épica batalla de Naruto contra Sasuke Todos sabemos cuál es el resultado Naruto va a ganar sin ningún problema Ojalá espero que no se le pierda el brazo a Naruto Y que haga el Rasengan para poder eliminar a Sasuke De una buena vez Lo siento Sasuke No pudiste con el estilo Naruto Si tuviera que darle una calificación a este juego sería un 7 de 10 Ya que aunque tiene muchos personajes de todos los animes Y también otros personajes que no vienen al caso Considero de que hay otros juegos que tienen otros mods donde vienen muchísimos personajes en el roster Y ahora toca el juego que están esperando desde el anterior video Este juego nos recibe con la portada de Dragon Ball Z Kakarok Y para serles sinceros estaba el intro de Dragon Ball solamente que no lo grabé Desde aquí esto ya me está pareciendo raro Creo que esto es un MOG del Budokai Tenkachi 3 Y mis sospechas eran ciertas Es un MOG definitivamente Pero un punto a favor sería la portada y el menú del videojuego Que lo hace ver con un tono artístico muy bueno Voy a jugar la saga Saiyan La que tengo grabado en la memory card Como prácticamente llega a ser un MOG como hemos presentado en los antiguos videojuegos Creo que ya estaría suficiente mostrar el gameplay Ya que es lo mismo que el Budokai Tenkachi 3 La verdad yo me esperaba un juego de aventura de Dragon Ball Pero bueno Debo omitir de que se lucieron con la portada y con el menú de la entrada De todas formas le dejaré un poco de gameplay A ver si se animan Recuerden que estaba jugando con una sola mano Si te gustó el video por favor dale like y suscríbete Puedes pasarte por mi anterior video si no lo has visto Que es también donde estamos jugando juegos de Dragon Ball Que están pirateados También fui al Freaky Fest Así que esto ya debe estar subido Por favor te invito a ver mi video Ya que ahí vemos muchísimos cosplayers de Dragon Ball Y también vemos de otros animes Si te gusta eso Por favor pásate por ese video No olvides suscribirte a este canal Y a mi canal secundario que se llama Beto Palomino Donde podremos subir entrevistas Y cosas relacionadas con Dragon Ball O con el mundo del anime Sin nada más que decir Yo me despido a todos ustedes mis queridos seyajines Y espero les haya disfrutado mucho este video Como yo lo he disfrutado muchísimo haciéndolo